¿Y qué le pasó a Lola Melnick, que amaba a nuestro país, que se fue tan agradecida de Chile rumbo a Brasil y ahora nos trata de chulenitos tontitos? Esto, Julia, hay que contarlo en capítulos de alguna forma, porque esto de chulenitos tontitos viene a ser como el último capítulo de una ceñidilla de maltratos desde Lola Melnick hacia los ciudadanos y ciudadanas chilenas, pero también hay que decirlo de los chilenos que también la han atacado a ella. ¿Qué es lo que pasa? Quiero situarlos a fines del mes de mayo del presente año aproximadamente. Retrocedamos todos un poquito el casero. Un mes. Recuerden que estaban haciendo en esa época. Fines de mayo, 26 por ahí. Sopa y pillas. Ya, sopa y pillas. Mientras tú hacías sopa y pillas, Lola desde Brasil respondía a este juego de cajitas en Instagram. De preguntas. De preguntas. ¿Qué dije yo? De cajitas. Eso es una cajita de preguntas. Es que yo nunca he hecho eso. Es criticarlo. Acá, criticarlo. Es una cajita de preguntas. Ya, bueno, la cosa es que dentro de esas preguntas, una persona le dice, Lola, ¿por qué tú cada vez que hablas de Chile lo hablas como con una rabia? Gia decide responder esta pregunta. Recuerden todos que estamos a fines de mayo. Y dice, yo no hablo con rabia. No, ella dice así como muy... ¿Qué dijo que yo hablo con rabia? Fue un grupo pequeño. Fue un grupo pequeño. Fue un grupo pequeño. Bueno, conectando con el tema anterior. Fue un feo. Ya. Bueno, Gia dice... Va ganando Everton. Dice, ¿sabes qué? En verdad siento mucho que lo tomen así como con rabia, pero yo no tengo lindos recuerdos de Chile. Pasé el peor momento de mi vida en Chile y por eso me vine. ¿Eso dijo? Eso dijo. En ese minuto... Es más, yo recuerdo tan mal que les quiero reforzar la memoria. Mientras ustedes hacían subaipillas, Lola Melnick de esta forma respondía. Lo que yo les estaba contando, pésimamente. Mira, lamento mucho si parezco molesta toda vez que me lo preguntan, pero yo ya lo aclaré varias veces y sí, no tengo una mala experiencia. La verdad que lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida. Entonces, es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver y nada por el estilo, ¿me entiendes? La verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces eso, ya. Pero no lo tomes como algo personal. No te lo tomes personal. Pero... Valentada. Con mucho respeto. Eso pasó a fines de mayo. Cuando pasa eso... Exige una explicación. Cuando pasa eso... A ver, yo creo que todos más bien ellas no salieron a explicarlo precisamente, pero esto tiene que ver con un reportaje de la época en que era morante con compañía. Que le atribuían un oficio a ella. ¿Biografías puede ser? No. No, fue un reportaje de un estelar de... No, fue un medio escrito. Fue... Un medio escrito. El diario La Nación. No estoy tan claro con cuál fue, pero fue un... Ah, fue un reportaje escrito. Se le acusó de ella estar en catálogo de damas de compañía. Porque si no, no te les encontré. Le acudieron un oficio que ella dice que... Prostitución, amigos. Dilo con las palabras, por favor. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando ella saca esta historia, los chilenos se indignan y van en masa a generar esta... Esta especie de tradición que se ha hecho en Chile, que cada vez que no nos gusta algo que dice alguien en redes sociales, uno va y llena de recetas el Instagram de esa persona. Y el Instagram de Lola Melnick se empezó a llenar no solamente de insultos, porque también decían... La empezaron a insultar directamente, sino que se empezó a llenar también de recetas. ¿Recetas? Y Lola... Recetas chilenas. Recetas chilenas, sí. Y Lola, en un momento que uno pensaba aquí como que va a bloquear los comentarios, Lola empezó a comentar cada uno de los comentarios. Hay que tener tiempo. Atacando de vuelta a los chilenos. Y es más, atacando que ella no quería recetas chilenas. Pasemos a ver este video. Ah, mi amor. Créeme que para nada lo estoy tomando en cuenta. Al contrario, me estoy divirtiendo. Tanto yo como el equipo nos estamos divirtiendo mucho con los mensajes. De hecho, me pueden mandar más recetas, me pueden mandar más cosas, porque así mi Instagram crece más, ¿ya? Que tiene mayor alcance y yo puedo trabajar más y mejor. Pero, por favor, mándenme las recetas peruanas que me gustan más. Ay, ya estoy muriendo de calor aquí. Exageré con el abrigo que me puse y ahora estoy muriendo de calor. Que no hace tanto frío aquí en San Pablo. Corazón, te lo aclaro. Mejor dicho, por favor, quédate tranquilo, que yo lo tengo súper claro. Y no odio a todo el mundo, ya, por favor. No cabería tanto odio dentro de mí, ya. Quédense tranquilos, que hay gente, mucha gente en Chile que yo quiero. Eso. Pero la opinión que yo di es mi opinión y la tienen que respetar. Ya, le gusta o no le gusta. Ya, y simplemente yo he dicho desde la inicio. Si no quieren saber mi opinión, ¿para qué preguntan? O quieren que yo les mienta como están acostumbrados y que sea políticamente correcta. Bueno, no, no lo sé más. Ya, digo las cosas como son y punto. Bueno, ahí dice básicamente que tiene un punto, pero si le preguntan, ¿para qué le invitan si saben cómo se pone? Lo que pasa es que así como ella da su opinión respecto de nuestro país, también uno le podría decir que uno, desde la vereda de haberla visto crecer, de llegar con nada a cómo se fue y finalmente llegar a la televisión en Brasil, uno podría decir que es bien malagradecida porque la carrera la hizo acá. Por eso yo partí diciendo, fueron violentos con ella y ella fue violenta también. Y eso llega a los últimos días donde le recuerdan que ella fue, trabajó con Morandé con compañía y empieza a trabajar. Sí, todos ustedes chulenitos tontitos me daban plata. Todos ustedes chulenitos tontitos me dejaron hasta este lugar. Entonces, de Lola no solamente hay una defensa, siento yo. Hay un ataque también que... Mira, personalmente, perdón, no te preocupes, no te preocupes. Aquí lo que nosotros vivimos con Lola Melnick en la época de Morandé con compañía, en los medios fue súper importante. Primero, me sorprende de una persona que fue muy bien atendida acá en Chile, obtuvo trabajo, le fue súper bien, nunca va a ser como Mariano Megabarí, que fue diez veces mejor que ella. Pero lo que yo encuentro es que hay una soberbia muy grande de parte de ella, la forma de tratar con los ojos desorbitados esa voz despectiva contra un país donde estuvo trabajando, donde tuvo residencia, donde tuvo un carnet de identidad. Yo creo que es una falta de respeto súper importante para un país que te dio trabajo. Yo no estoy mirando desde el punto de vista padrigota, ni mucho menos, sino que creo que acá la forma de responder un ataque puede ser varias alternativas. Primero diciendo, ¿sabes qué? Lo comparto contigo esta cosa, perfecto. Pero cuando tú ataques de vuelta, como dices tú, Mariano Megabarí, que empieza a tratarnos de chulonitos, o que en el fondo la receta que la comía perona mejor que la chilena, eso de la comida te la compras porque hay un infantilismo de parte de ella, que da lo mismo. Pero cuando empieza a insultar a un país donde la cogimos acá, y mucha gente la quiso, y triunfó acá, encuentra una falta de respeto del puerto de un buque. Además, la forma, con la cara que dice, le sale como del alma. Si tú veis, ojos desorbitados, la boca rompida. De verdad que yo lo encuentro... Yo lo encuentro, para ti termino, termino con esto. Yo encuentro que la forma de responderle está agresiva, que pareciera que quedó con un... Sí, pero ella vivió hartos años, César, acá en Chile, como para reducirlo solo a un rastro. A un hecho... Claro. Es que eso es lo que a mí me genera ruido. Porque eso es un hecho muy fuerte y le dolió mucho. Pero lo puedes generalizar con todo un país, que te quiso mucho. Es que ella, no sé en qué momento se descontrola esta rabia, porque si uno analiza el primer video que nos presentó Michael, efectivamente ella dice, ese periodo, ese periodo lo pasé muy mal, no me trae buenos recuerdos, como que lo acota. Pero como empieza esta bola de nieve a crecer, a crecer, los ataques vienen, van, vienen de vuelta. Yo creo que ahí ya se desorbitó todo, pero ella en específico al principio habla de esa etapa, dice ese periodo. Fue uno de los más oscuros y por supuesto que no lo recuerdo con cariño y no volvería a Chile, que está bien, digamos. Está bien, pues eso es su decisión. Está bien, ella está en su derecho. Yo lo que creo, efectivamente, sumándome a lo que dice Michael, que es una estrategia para hacer crecer su Instagram, que los chilenos estamos colaborando con su estrategia, que pisamos el palito, pero así caímos redonditos, que la mejor forma de atacar a Lola Melnick de vuelta es ignorándola, porque ella lo que está buscando es poder hacer crecer sus redes para trabajar en ellas, porque ella misma lo dice, entonces que lo haga, pero lo haga en Brasil, no a costa de los chilenos. Si ella dice que no quiere volver y no quiere trabajar más acá, que no siga trabajando a costa de los chilenos, entonces. ¿Daniela? ¿La Daniela quiere hablar de hace rato? Hace rato. Lo que pasa es que siento que todos están mirando el lado de lo que obtuvo Lola Melnick en Chile y nadie está mirando de lo que le afectó a ella en Chile y yo la entiendo porque yo también viví ese momento. Si ustedes se recuerdan, Lola Melnick en Chile estuvo en el peor momento de la farándula, cuando la farándula era el momento más duro que nosotros vivimos y a ella le tocó vivir ese momento acá en Chile y Lola Melnick fue duramente atacada, o sea, nadie puede no recordar o desconocer que fue uno de los personajes que justamente esa polémica fue la que más la levantó también, su entrada a Morandé con compañía, etcétera, etcétera, con lo que estoy muy de acuerdo, sí, es que nunca le llegó ni a los talones a Malena Olivari, pero efectivamente ella lo pasó muy mal con la prensa chilena, que eso le trajo como consecuencia a ganar mucho dinero, fama y otras cosas a costa de nuestro país, eso es otro tema y en eso sí le puedo encontrar razón a Lola Melnick. El tema, además, en la falta de respeto que tenía la prensa en esa época con las mujeres principalmente de tratar a todo el mundo de prostitutas, a mí también me sacaron los famosos, ¿cómo se llama? Catálogos. Catálogos, catálogos que nunca en la vida han aparecido, en 30 años, entonces los huevones, perdón que lo diga así, son unos pocos hombres los que hacían esos mismos comentarios sobre las mujeres de esa época que les iba bien. Ya. Ahora, lo que haya hecho Lola Melnick en su vida pasada o no pasada, no es un tema que yo estoy conversando ahora, estoy solamente tratando de ponerme en su lugar y pensar qué es lo que perdió Lola Melnick en Chile y Lola Melnick perdió mucho más que la dignidad. Ahora, sí también le quiero recordar a Lola Melnick, que también se lo han dicho a mis compañeros, que sin nosotros no estarías donde estás hoy día. Eso. Ya. Ah, y que es mentirosa. ¿Puedo hablar? Sí, te estamos escuchando. Ya, yo estoy hablando con Lola. Ya, ¿qué dice Lola? Hace harto rato, estoy hablando con ella. Lo primero... ¿Le mandaste las recetas a las pantrucas? La, le mandé las recetas a las pantrucas. Me comentó las recetas a las pantrucas incluso. Mira, lo primero que me llama la atención es que todavía después de que han pasado 14 años que Lola se fue de este país, seguimos hablando de ella. Es porque lo debe hacer muy bien. No estoy de acuerdo con ni uno de ustedes que dicen que nos debe la carrera a nosotros. Yo no he opinado, no me metan ahí. Porque, bueno, a varios de nosotros que hemos dicho que la carrera nos debe a nosotros los chilenos, eso no es así. La carrera se la debe a ella. Y Lola ha sido conocida aquí en Argentina y en Brasil por sus propios méritos y belleza. Lo otro, hasta cuando seguimos comparando, y se los digo con mucho respeto a ustedes dos compañeros, las bellezas de las mujeres o el talento de las mujeres. Lola Melnick y Manuela Libari son dos mujeres tremendamente bonitas, hermosas y talentosas. Lo mismo pasa con Tonka y con Carola de Mora, hasta cuando esa comparación, que después nos ponemos la bandera de feminista y atacamos a las mujeres comparándolas con otras. Son mujeres lindas, espectaculares y talentosas las dos. La Lola solamente, yo no estoy de acuerdo con la manera de expresarse o de defenderse porque se sintió atacada por los comentarios que le hacen. Si ella dijo que había pasado malos momentos en Chile es porque claramente ella vivió mucho acoso en el tiempo de Morandé con compañía. Muchas personas que sí le hicieron propuestas indecentes. ¿Pero acoso de quién? ¿De parte de hombres o de la prensa? De muchos hombres y de la prensa también. ¿Ya? De hombres y de la prensa también. De hecho ya lo había comentado. Yo creo que la Lola, para terminar, yo creo que la Lola solamente se está defendiendo de los ataques que los chilenos le dan a ella por ciertas cosas. Sí, yo sabéis que con respecto, yo tenía mi guidito parado porque yo quería hacer hincapié solamente en ese punto en el de la Dani. ¿Pero nos manda saludos? ¿Ah? ¿Nos manda saludos? No. A mí siempre me manda saludos y siempre estamos... Pero ningún chileno más. Yo creo que la Lola con varios chilenos tiene muy buena onda. Yo creo que se está... El error que comete es generalizar y defenderse y defenderse con todos los chilenos. Y ojo, generalizar, volviendo al tema anterior, no hay que generalizar, no es agradable, pero para que resulte el ejemplo uno a veces lo tiene que hacer, lamentablemente. Yo suelo insistir y porque hice hincapié que yo no había opinado porque sí creo que no tenemos que dejar a Lola ni a ningún extranjero como que toda la vida nos tengan que estar agradeciendo porque les dimos trabajo. Lola llegó a un país donde se ganó el trabajo por sí misma. Fue violenta la forma en que atacó a los chilenos en redes sociales y fue súper violenta. Fue violenta la forma y las cosas que los chilenos le dijeron a ella en las redes sociales. Fue súper violento porque empezaron a tratarla con el ataque más facilista para una mujer. El más básico. El más básico. Con eso yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con que... Sí, lo de la comparación yo no lo había visto, no me voy a hacer cargo porque estoy de acuerdo contigo, pero no puedo estar de acuerdo cuando le exigimos a los extranjeros que nos rindan pleitesía eterna porque les dimos trabajo acá. No, porque el trabajo le abrimos las puertas, pero ella se lo ganó. Es como lo que hablaban ayer ustedes con Jaime Colomi y Carola de Mora. Ya, la Carola entró por bonita, pero se mantuvo por su esfuerzo, por su trabajo. Sí sé, pero la Lola no nos debe un agradecimiento eterno. La mitad de la gente que está en su casa viendo este programa está pensando que es una mala agradecida. Bueno, pero no nos sumemos a esa... Por lo menos yo le subo a la señora. Por eso, eso hay que... Para mí no es una mala agradecida, para ella trabajó y se mantuvo en el trabajo. Es porque a Kike Morandé le servía la imagen de no la mesa. Sí, no, pero también hay que... No hay que agradecer como el trabajo, pero sí hay que destacar que por el hecho de ser extranjera y lucir como luce también le abre una puerta por sobre otras personas, digamos. En un momento, porque hay países y mercados televisivos que entrar siendo extranjero es prácticamente imposible. O sea, tratan de entrar a la televisión, pero nadie nos conoce. Exactamente. Pero en Chile somos más generosos y en una época con el extranjero por el hecho de que obviamente luce diferente. No con el extranjero, con el que venía de Europa. Exactamente. Entonces, eso sí, eso sí, tiene que agradecer que en cierta medida ya tuvo una ventaja por sobre muchas chicas. Pero lo agradeció con su trabajo, por eso. No, con su trabajo, con su sueldo. Sí, pues el trabajo es remunerado. Y le fue bien, pero ¿sabes qué? Me gustaría agregar también, yo comparto en cierta manera ahora lo que dice Danila y Michael, pero ¿sabes qué? Yo creo que el tema de la comparación, el tema de la comparación de Marlene Uliobarí con Lola Melnick, yo no lo digo ningún anismo de hacer comparar a dos mujeres, que son mujeres talentosas, como lo pueden decir, pero acá, la reina de Kiko Burandés fue una nomás, y fue Marlene Uliobarí. Y no lo digo porque lo diga yo, sino que porque siempre los medios lo dijeron y todos los medios aclararon. Pero está perfecto. La Lola Melnick tuvo un protagonismo que no fue el mismo. Pero Marlene no tiene nada que ver en esta historia. No son comparables para nada. Eso es de la competencia. Es una opinión nomás. Lo que te quiero decir es súper simple, yo tengo que defender mi punto. Y para defender mi punto es fácilmente decir para mí de que Lola Melnick fue mucho menos que Marlene Uliobarí, por tiempo, por el paso, por lo que significó Marlene Uliobarí para Kiko Burandés, por la cantidad que tuvieron ambas paralelamente. Está bien, pero es feo comparar. Es como que nos comparamos. ¿Quién da más rating de todas nosotras que están aquí? Mira, todos los días, Dani, todos los días hemos hablado de cuál es el mejor animador. Hablamos de Carola de Mora, hablamos de qué es el festival de niñas, hablamos de animadores, hablamos de modelos, hablamos de cantantes, hablamos de humoristas. Y siempre se comparen entre todas las comparaciones. Sí, pero hablando del caso reloj, que no me di a Carola de Mora para compararla con todo. No, porque el caso reloj es muy específico. No, porque el caso reloj es muy específico. Está hablando de una cosa, está hablando de espectáculo. ¿Tienes que estaba hablando de un ataque? No, estaba hablando de la belleza. Estaba hablando de acá, estaba hablando de talentos en distintas áreas. No, no hablábamos de talentos, estábamos hablando de los ataques de Lola. Por eso estamos bien, pero cuando uno dice que Marlene Uliobarí fue mucho más que Lola Melnick, porque hay que ponerlo en la mesa, eso es contexto y se pone en la mesa. ¿Y a Lola Melnick le interesaba ser más que Marlene Uliobarí? No, no sé. Yo creo que sí, la Lola era súper eficaz, era así. Ahí no me interesa. No, porque si uno dijera había una competencia entre ellas. No, no, no. Y era súper diferente. Claro, y si uno hacía un día una cosa y la otra salía y se notaba una competencia, uno puede decir, no le llegó ni a los talones porque lo intentó. Pero yo veía a la Lola súper en otro perfil, digamos, dentro de un perfil de Morande con compañía, digamos, no es que era la chica seria, pero eran distintas. ¿En qué? ¿Cómo la Claudia Smith con Lola? Sí, porque la Marlene se tiró por el lado de Showwoman. ¿Ya? ¿Y la Lola era como la Claudia Smith? Era como la compañía. Era como la Borgi. Sí, como la Cuanu y Madora. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, perdón, pero también hacemos justo. Cuando ingresa Lola Melnik a Morande con compañía, ingresa, yo me acuerdo el primer capítulo, que ella va con un team, con una palta chiquitita, a bailar, la rusa, ni siquiera ucraniana. Exactamente. O sea, ingresa a hacer el mismo trabajo, no ingresa a hacer Claudia Smith ni la Vanessa Borgi. Pero ella actuaba, bailaba y eso era lo que hacía. Aló, Kike. Después de mucho tiempo. Cuando el Kike agarraba, cuando el Kike agarraba, eso me pasa como que, ¿no? Ya, hoy ya no tenemos de nada, Michael. No, que siento que todos los temas lo hemos desviado. Hoy día hablamos de nada. Oye, perdón, pero perdona. ¿Qué? Aló, Kike. Hay algo que tenemos todos de acuerdo, al menos con este tema. Y es que Lola Melnik se equivocó en generalizar a todos los chilenos y que ofendió a mucha gente que la quería. Ese es el tema aquí. Porque yo creo que a los que les cae mal Lola Melnik, que la Lola Melnik les diga, where is layada, lo mismo en qué idioma, también les da lo mismo. A los que le afecta, a los que realmente les afecta, es a los que le tenían cariño a Lola Melnik y hoy día se ven ninguneados. Hoy día se ven chulenitos, tontitos. Eso es a la gente que le afecta. Y yo creo que era el punto que tú estabas dando, Michael, es súper bueno decir, mira, bueno, se está defendiendo, pero de una forma muy agresiva. Y eso hace que la gente no reciba bien el mensaje. Porque si ella hubiese hecho este mismo mensaje, quizás en otro tono, de otra forma, nosotros estaríamos hablando realmente de lo que vivió Lola Melnik acá en Chile. Pero de esta forma, tan agresiva y tan como desplicente, despectiva, hacia un pueblo que sí, efectivamente, le dio oportunidades, como lo dice la Ceci. Sí, claro que a mucha gente que la quería le va a afectar. Eso sí. Bueno. Vamos a ver, le mandamos cariño a Lola Melnik. Sí. Que venga cuando quiera. Le invito a mi casa. Tengo una receta de charquicán que se muere. Y la marcha, la parmesana jamás se va a comer allá en Brasil. Jamás.